Yo soy un hombre casado, tengo mis obligaciones No por eso estoy atado, sin darme mis resbalones No por querer tanto y tanto a mi mujer consentida Voy a quitarme de cuanto se disfrute en esta vida El hombre siempre es el hombre, y el hombre no pierde nada Si la mujer juega doble, siempre queda mal parada Pa' mi la vida es muy buena, el hogar es la gran cosa Pero la comida ajena siempre sabe más sabrosa Porque el hombre que es casado, debe de agarrar la rienda Si no con cualquier veintito, lo mandan a la otra hacienda Porque el hombre que es casado, debe estar aprevenido Si con uno está enojado, con la otra bien recibido El hombre siempre es el hombre, y el hombre no pierde nada Si la mujer juega doble, siempre queda mal parada